Buenas tardes a todos. Hoy, 19 de octubre de 2023, nos encontramos aquí en un día de suma importancia, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Es un honor estar comenzando la conmemoración de este acto ya no como concejal de política social, sino como alguien que ha experimentado de cerca los desafíos que esta enfermedad plantea. En este día quiero compartir algunas reflexiones y agradecimientos. En primer lugar, quería mostrar mi agradecimiento a la Asociación Española contra el Cáncer de Mazarrón, a todas las personas que conforman esta gran familia, en especial a Luisa, su presidenta. Destacar la significativa labor que realiza la Asociación Española contra el Cáncer de Mazarrón. Esta organización es un faro de esperanza para quienes enfrentan el cáncer de mama en nuestro municipio. Las dedicaciones y compromisos de sus miembros son verdaderamente inspiradores. Brindan apoyo, orientación y recursos a muchas mujeres que han transitado o transita por este difícil camino. A todos los voluntarios, profesionales de la asociación, así como a los familiares, mi más sincero agradecimiento. Personalmente, esta causa me ha tocado muy de cerca. En mi propia familia hemos enfrentado los desafíos que el cáncer conlleva. He sido testigo de la valentía y la determinación que se necesitan para superar esta enfermedad y he aprendido que el apoyo de la sociedad es fundamental en este proceso. Mi experiencia me ha enseñado la importancia y la compasión en la lucha contra el cáncer de mama. A través de esa experiencia también he aprendido que el cáncer de mama no solamente es una batalla personal, sino una lucha colectiva. Hoy quiero decirles a todas las mujeres y hombres que también lo sufren que enfrentan esta enfermedad que no están solos. Estamos unidos en esta lucha y juntos podemos marcar la diferencia. Cada uno de nosotros puede contribuir a crear conciencia, a educar sobre la importancia de la detención temprana y a brindar apoyo emocional y práctico a quienes lo necesitan. El Día Mundial contra el Cáncer de Mama es una oportunidad para reflexionar sobre lo que hemos logrado y lo que aún queda por hacer. Hemos avanzado significativamente en la investigación, el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. La supervivencia ha mejorado y cada vez más mujeres superan el cáncer de mama. Pero esto no significa que podamos bajar la guardia. La prevención y la detención temprana siguen siendo fundamentales y debemos asegurarnos de que todas las mujeres tengan acceso a la atención médica que necesitan. En este camino la educación desempeña un papel crucial. Debemos seguir concienciando la importancia de la autoexploración, la mamografía irregulares y la adopción de hábitos de vida saludables. La información es poder y empoderar a las mujeres para que tomen decisiones informadas sobre su salud es algo esencial. Hoy en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama le afirmemos nuestro compromiso de luchar contra esta enfermedad. Sigamos apoyando a organizaciones como la Asociación Española contra el Cáncer de Mazarrón en su labor incansable y sigamos brindando apoyo a todas las mujeres que enfrentan el cáncer de mama porque juntos podemos y como bien dice el lema, vivir es urgente. Trabajemos hacia un futuro en el que esta enfermedad sea una preocupación del pasado. Muchas gracias. Sin más voy a pasar el turno de palabra a la presidenta de la Asociación, Lúcia Heredia, que va a dar comienzo a la lectura del manifiesto. Buenos días, alcaldes, concejales, miembros de la Asociación y medios de comunicación. Gracias por ocupar un hueco en vuestro día para estar aquí con nosotros, porque uniendo nuestras fuerzas seguiremos manteniendo la esperanza y la fuerza para seguir luchando con esta enfermedad. Es verdad que cada día esta enfermedad toca más fuerte, lo tenemos claro, pero también es verdad que el porcentaje de éxito cada día es mayor. El ejemplo que nos une hoy, que es la celebración del cáncer de mama, hace 15 años el porcentaje de curación era de un 75%, cuando hoy estamos frente a un 99,9%. Ejemplo también, el cáncer de próstata, también ha ido aumentando la esperanza de vida y ha ido sumándose más o menos al porcentaje del de mama. Está claro que hemos ido ganando la lucha y seguimos sumando. También quiero decir que después de tantos años al frente de esta junta y haber vivido lágrimas de alegría por esos tratamientos terminados con éxito y otras lágrimas de tristeza cuando no consigue ganar la batalla, he compartido muchos pensamientos y anhelos de muchas personas. Yo mi manifiesto hoy quiero transmitir en nombre mío y de todas aquellas personas que la vida nos pone entre las cuerdas. Que es verdad que muchas veces las personas no nos damos cuenta de lo que es vivir, hasta que la vida te pone en peligro. Pero no de lo que es vivir, sino de lo que esa palabra tan grande significa que es vida. Hoy en día nuestro trabajo, nuestros quehaceres diarios, no nos dejan ver esos momentos agradables, llenos de vida. Esa brisa de la mañana, la sonrisa de alguien que te importa, la alegría de ver a alguien, la cara de felicidad inocente de un niño, el abrazo de un ser querido, un atardecer, un amanecer de un nuevo día lleno de más vida. Para mí esto sería el legado de pensamientos de tantas y tantas personas que lo están pasando mal o que lo han pasado mal. Nunca acordarse de lo que no vivimos. Así que en nombre de todos vamos a vivir lo que tenemos. No ansiar lo que no tenemos. Ver esas pequeñas y livianas cosas que nos hacen a los humanos llenarnos de vida. Alguien me envió una frase que yo creo que resume lo que queremos expresar. La frase decía, voy a pelear por la vida con uñas y dientes. Porque es mía, porque me pertenece y porque a pesar de que es dura y jodida demasiado a menudo, me fascina. Así que en nombre mío y de toda la junta local de ACC Mazarrón, nuestra fuerza a quien está luchando por vivir, para que siga llenándose de esperanza y para ver muchísimos amaneceres. Sabemos que todos juntos sumamos esa fuerza y ese deseo de acabar con esta enfermedad. Mazarrón, sigamos manteniendo esa ilusión y espero que algún día se cumpla el sueño de todos, que es acabar con esta enfermedad. Por mucha vida juntos, disfrutando de cada segundo. Gracias. Buenos días. Como bien se ha dicho, tanto por parte de la concejal como por la presidenta de la Asociación Contra el Cáncer de Mazarrón, venimos a conmemorar o a celebrar el Día Mundial del Cáncer de Mama. Hay que agradecer desde luego el trabajo incansable de la Asociación Contra Cáncer en Mazarrón, especialmente el de Luisa, porque es una persona incansable, extenuante a la hora de solicitar no solamente al ayuntamiento, sino a cualquiera que pueda colaborar con la asociación también. Eso hace precisamente que esta asociación mantenga esa esperanza, se mantenga viva, hace que todos recordemos el compromiso que tenemos con nuestros ciudadanos y hace también que esa personificación en ella de la Asociación, aunque hay muchísima gente de la Asociación que trabaja incansablemente en las palabras de hoy, nos siga transmitiendo esperanza y esperanza por vivir. No solamente por las cifras que nos ha dado de cura del cáncer de mama, que ya estamos en el 99,9% de cáncer de próstata, sino en la ilusión y las ganas por seguir vivos, que eso es lo fundamental en cualquier ser humano a la hora de encomendar cualquier proyecto, sea profesional, sea personal o sea de ayuda a los demás. Solo me cabe decir gracias, gracias Luisa, gracias a la Asociación contra el cáncer aquí en Mazarrón y gracias a todos los que están en esa asociación y a todos los que ayudan en esa asociación por mantener precisamente esa ilusión, esas ganas de vivir y esa esperanza para todos los que tienen ese problema o los familiares que lo sufren. Así que muchísimas gracias y a seguir trabajando como lo hacéis porque realmente nos contagia esa esperanza y esa ilusión por seguir trabajando. Muchísimas gracias.